Hola, 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 ¿cómo están? ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien esta noche, esta noche, esta noche, esta noche Hoy voy a estar haciéndoles unas preguntas, les voy a estar ayudando con su ansiedad, etc. Así que espero que este vídeo los calme y que les guste, entonces hay que empezar Bueno, estás viendo este vídeo porque vistes el título y estás teniendo una forma de ansiedad ahora mismo, ¿verdad? Entiendo, entiendo, perfecto Bueno, no perfecto que tengas ansiedad, pero perfecto que tomaste los pasos para llegar a este vídeo Primero, antes que empezar voy a decir los síntomas para tener un ataque de ansiedad Obviamente hay muchísimos síntomas, pero sólo voy a decir los más comunes Obviamente la primera cosa física que puedes sentir es palpitaciones o latidos cardíacos acelerados Así que te sientes como si tu pecho está... te duele porque tu corazón está latiendo tan rápido, ¿verdad? Te sientes como si apenas estás... terminas de correr como larga distancia Así que... Así que esta opción de opresión en el pecho o dificultad para respirar Como dije, se siente como si corriste por mucho mucho tiempo Así que no puedes respirar tan bien como no puedes... como dice... dificultad para respirar Mareos o vértigo, así que te sientes muy mareada, no puedes mantener tu equilibrio Temblores o sacudidas, así que... te sientes como si tus manos se están moviendo como así No puedes mantener tu cuerpo estable Sudoración excesiva, igualmente porque tu corazón está tan acelerado puedes empezar a sudar también Sensación de ahogo o falta de aire por las mismas razones Te sientes como si algo te está ahorcando o te estás ahogando o no puedes respirar suficientemente Náuseas o malestar estomacal Te puede dar muchas náuseas, tu estómago se siente raro Sensación de irrealidad o desconexión de la realidad Eso también es algo muy común cuando tienes un ataque de ansiedad y es algo muy muy espantoso Es cuando te sientes como si básicamente estás viviendo tu vida contra... sobre... Como una... como un videojuego casi Como te sientes como si tus manos no son tuyas, ¿entiendes? Es muy espantoso Miedo intenso, sensación de peligro inminente Así que te sientes como si literalmente te estás muriendo o algo muy muy malo va a ocurrir Escalofríos o sofocos Todo tu cuerpo siente muy raro, sensación de pérdida de control o de volverse loco o loca Esto todo tiene que ver sobre tu corazón latiendo tan rápido que tu cuerpo se confunde Así que te sientes muy diferente, muy... con mucha energía pero también muy cansado al mismo tiempo Pensamientos catastróficos o preocupantes intensas Tu mente te hace pensar en cosas que tal vez ni van a ocurrir Pero te espantas tanto que tienes pensamientos muy rápidos de cosas intensas que tal vez ni van a ocurrir Últimamente necesidad de escapar en la situación o buscar ayuda en de manera urgente Así que si tienes esos pensamientos malos vas a tener una sensación de también obviamente salirte de estas situaciones Y es como inmediatamente tienes que salir si no te sientes como si te vas a morir Así, esas son las síntomas de ataque de ansiedad Obviamente no vas a tener que tener todas estas síntomas Usualmente solo son unas síntomas pero las más comunes son Palpitaciones o latidos cardiáticos, miedo intenso, pensamientos catastróficos y cosas de esa manera Así que lo siento mucho si tienes estos sentidos ahora También tu ansiedad no tiene que ser tan grave para que puedas ver este vídeo Solo espero que te ayude a calmarte un poquito Obviamente tu corazón está latiendo muy rápido Así que vamos a tratar de calmar eso primero, ok? Quiero que cierres tus ojos así que puedes enfocarte más en tu respiración en vez de lo que estás viendo, ¿verdad? Quiero que trates de cerrar tus ojos y enfócate en tu respiración Obviamente, ya sé que estás pensando en miles, miles de cosas ahorita Pero solo quiero que trates, ok? Solo cierra tus ojos, enfoca en tu respiración y vamos a hacer el... La regla de 555, ok? Así que vas a inhalar por 5 segundos, vas a mantener tu respiración por 5 segundos y vas a exhalar por 5 segundos, ok? Cuando estás haciendo este ejercicio Solo quiero que te enfoques solamente en tu respiración, así que cómo se siente cuando entra tu cuerpo, qué sonido haces Enfócate en los números, cosas así, ok? Nada más trata de ignorar los pensamientos que no te pueden dañar ahorita, ok? Tus pensamientos solo son pensamientos y no te pueden hacer daño a tu cuerpo físico, ok? Entonces, inhala por 5 segundos y con tus ojos cerrados, cerrados Inhala 1, 2, 3, 4, 5, manténlo 4, 5, y exhala 1, 2, 3, 4, 5, muy muy bien Otra vez, inhala 1, 2, 3, 4, 5, manténlo 3, 4, 5, exhala 2, 3, 4, 5, perfecto, muy bien Ahora yo lo voy a hacer contigo, está bien? Muy bien, vamos a inhalar Manténlo Exhala Perfecto, muy bien, muy bien hecho Esto va a tratar de, como dije, ayudar a tu corazón de latir tan rápido, porque esos son los síntomas que primero puedes sentir Así que vamos a tratar de calmar esos antes de tratar de ayudar tus pensamientos a calmarse, ok? Solo hay que tratarlo una vez más, ok? A ver, inhala 1, 2, 3, 4, 5, exhala 2, 3, 4, 5, exhala 4 y 5, muy bien, ahora puedes ir para atrás a tu respiración normal, sí, mantén tus ojos cerrados, así que no debes estar viendo tu teléfono, tu computadora, lo que sea, ahorita, ok? Ojos cerrados, cerrados, cerrados Muy bien, ahora puedes volver a abrir tus ojos Y vamos a hacer la regla de tres objetos, ok? Y esto es lo que... Y básicamente lo que es, es que vas a ver y decir y describir tres cosas que están en tu cuarto, tu habitación, donde estés ahorita Y luego vas a decir tres sonidos que escuchas, y luego vas a apuntar y decir tres partes de tu cuerpo que puedes identificar, ok? Muy bien, ahora primero dime tres objetos que puedes encontrar en tu habitación, en tu carro, en el cuarto donde estés ahorita, ok? No te tienes que parar ni nada, solo quiero que veas alrededor Encuentres tres objetos y descríbelos, por favor Sí, te voy a dar un poquito de tiempo para encontrar esos objetos y descríbelos por mí, por favor Muy bien Perfecto Perfecto, perfecto Ok Muy bien Sí, como qué color, qué tamaño es, cómo se siente... Si es comida, qué es... Cosas así, ok? Solo enfócate en el objeto, eso es todo lo que importa ahorita, ok? Tu única tarea en este momento es solo decirme Qué son tus tres objetos y nada más, ok? La única cosa que quiero de ti ahorita, ok? Sí, los tres objetos... Perfecto Ahora, yo te voy a decir uno, ok? El objeto mío es unas flores rojas, estas flores son falsas Es como un color rojo oscuro Y el resto de la flor es verde oscuro Ese es mi objeto Muy bien, perfecto Ahora, si te ayuda puedes cerrar tus ojos otra vez Perfecto Y ahora, escoge tres sonidos que puedes escuchar en este momento Aparte de mi voz, ok? No quiero que hagas trampa Aparte de mi voz, que hay tres sonidos que puedes escuchar en este momento Y si está muy callado en donde estés, trata de pensar en cosas más pequeñas como tu respiración, verdad? Tal vez el sonido de tu cuerpo moviéndose No sé Cosas así Solo tres sonidos y quiero que te enfoques en los sonidos Y de verdad trata de analizar Cada ruidito Ruidito Que hagas en donde estés, ok? Tal vez hay mucho tráfico, tal vez hay un perro en la distancia que está ladrando Un bebé llorando Un carro pitando de fuera de tu cuarto O tal vez hay alguien en una moto, muy lejos de tu casa, pero están haciendo tanto ruido Que no te dejan dormir Ya tienes tus tres sonidos Tal vez es un pájaro, una rana o algo, pero solo quiero que te enfoques en esos sonidos Por unos segundos me voy a quedar calladita para que puedas hacer eso, ok? ¿Van? Y estoy a miro en la suerte Ok, ok Muy bien Puedes abrir la dirección abrir tus ojos otra vez si quieres. A ver, ábrelo. Perfecto, hola. Ahora quiero que te enfoques o describas o apuntes a tres partes de tu cuerpo, ok? Y en cada parte quiero que te enfoques en cómo se siente, por ejemplo si es tu hombro, si tienes una camisa manga larga puesta, como describe cómo siente el material, o tal vez si es tu pie, si tienes calcetines puestos, o tu cabeza, describe tu pelo, cosas así, ok? Pero solo enfócate en la sensación, o tal vez estás, tienes mucho calor, tal vez tienes frío, tal vez tienes comezón, así, ok? Sí, solo quiero que te enfoques en tres partes de tu cuerpo. Muy bien. Puedes ir a tus ojos otra vez si prefieres, si eso te ayuda a enfocarte. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Ok, muy bien. Ahora para esta última parte, solo voy a estar diciendo unas cosas que yo quiero que tú repitas en tu mente, ok? Ok, todo está bien en este momento, todo está bien en este momento, en este momento ahorita que nosotros estamos compartiendo, todo está bien en este momento, ok? Ok, estás a salvo, nada te va a pasar, todo en este momento está bien, todo está bien en este momento. Perfecto, 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 perfecto. Confío en mí mismo, confío en mí misma, confío en mí. Confío en mí, es muy importante que te confíes, ¿verdad? Todo está bien, confío en mí, confío en mí. Estoy seguro, segura, de que puedo manejar esto, estoy seguro, segura, de que puedo manejar esto. Mi paz interior es más fuerte que cualquier preocupación. Mi paz interior es más fuerte que cualquier preocupación. La única cosa que importa ahorita, en este momento, es que tú te sientas en paz, que tú te sientas bien y protegida, protegido. Mi paz interior es más fuerte que cualquier preocupación. Soy capaz de superar cualquier desafío que se presente, soy capaz de superar cualquier desafío que se presente. Mi mente está tranquila y en paz. 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 Me centro en el presente y dejo ir las preocupaciones del pasado y del futuro. Esto es muy importante, hay unas cosas en nuestra vida que no podemos cambiar, que no tenemos control de. Es muy importante vivir en el presente. Ok. Es muy importante vivir en el presente. Y dejo ir las preocupaciones del pasado y del futuro. Tengo el poder de cambiar mis pensamientos y sentimientos. Es verdad. Tengo el poder de cambiar mis pensamientos y sentimientos. Tienes que de verdad creer esto. Tienes que de verdad creer esto. Porque tú eres muy fuerte. Tienes que de verdad creer esto, que no. Es increíble. o amada y apoyado o apoyada exactamente como soy. Últimamente, cada respiración me trae calma y claridad. Cada respiración me trae calma y claridad. Cada respiración me trae calma y claridad, 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 claridad. Cada respiración me trae calma y claridad, ok, ok, ok. Espero que este vídeo los haya sido sentir un poquito más calmado, si no puedes ir para atrás y verlo otra vez. Tal vez solo quieres practicar las cosas que dije en este vídeo, espero que te sientas mucho 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 más mejor que ni cuando empezaste a ver el vídeo. Espero los veo en mi próximo vídeo, los odio, 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 hasta luego, hasta luego, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, bye!